FM La Voz, 6 años Noticias y Voz FM La Voz, 6 años Faro al sur Faro al sur Un punto que nos dice desde donde Una forma de viajar por diferentes lugares dentro del arte, de la comunicación o de la creatividad Una forma de contactarnos con quienes han escrito, pintado o creado Una forma de traerlos aquí con nosotros para conocernos de cerca Una forma también de movernos por los mundos de la imagen, de la palabra o del sabor Porque siempre es bueno conocernos y conocer otros puertos Partiendo desde un punto El Faro al sur Faro al sur Hola hola hola, son las 6 y 6 de la tarde Son las 18 y 6 de la tarde de esta hermosa tarde quequenense y estamos acá en Faro al sur en su segundo año consecutivo En su emisión número 81 De este día viernes 6 de octubre Como siempre les recuerdo que Faro al sur es una producción de Faro al sur Producciones Y les mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven, nos escuchan y nos hablan y nos mensajean Y nos hablan en la semana Desde acá, desde Quequén, Necochea, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Uruguay, Chile Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá Y ahora pasamos a Europa, Italia y por supuesto nuestros amigos de Zamora en Castilla Y nuestros mejores amigos aún, los únicos que nos escuchan allá Únicos en el cariño Que nos escuchan en Tenerife, en las Islas Canarias En la FM 97.9 mínima De Tenerife obviamente Bueno, ahora vamos a leer nuestros auspicientes Pero primero vamos a saludarnos ya que estamos acá Hola, Eli Batistela ¿Cómo le va? Una maravilla a todos Buenas tardes a todos Bien, hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Es un día milagroso, maravilloso Y tenemos cara de viernes Salvo Alejandra Paloma que está medio todavía, cara de jueves un poco Más o menos, de miércoles digamos Vamos un poco más para atrás Yo no quería decirlo así Buenas tardes a todos Pero acá estamos, con ganas Bueno, bueno, bárbaro Las ganas nunca se pierden Sí Buenísimo Bueno, igual vamos a leer tranquilos Usted haga lo suyo con su solvencia habitual y con tranquilidad Vamos a ver lo que puedo hacer Bárbaro Bueno, entonces primero Alejandra Palano Que es nuestra lectora oficial Nos va a decir quiénes son nuestros auspiciantes Faro al Sur Declarado de interés cultural y municipal Por la Municipalidad de Necochea Es auspiciado por los siguientes amigos Librería El Faro Librería escolar y artística Regalería, fotocopias, anillado, plastificado Está en calle 519, número 1675 Y su celular es el 1561-7635 Casa del Sur Dedicada a la prevención y asistencia de adicciones Dirigida por el licenciado José Jai Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y su celular es el 1535-80-7801 Los Manolos Granja y carnicería Con carne de primera calidad Y además todo artesanal Está en la esquina de 515-532 Y su teléfono es el 4515-71 Pescadería Santa Cecilia Tiene siempre pescados y mariscos frescos Muy frescos Santa Cecilia Está en avenida 59, número 585 Almacén de Matilda Con excelente mercadería, atención y precios En barrio Banco Provincia En la esquina de 100 bis y 55 bis Las cabañas Alta calidad, enfiambres, carne, proveeduría en general Las cabañas Atendida por su dueña Jacqueline Brekle Está en la calle 544, número 941 A pocos metros de la Machado Las mellizas No necesita presentación ni comentarios Es la proveeduría de Quequén De la zona playera Y está desde hace décadas En la esquina de 502 y 531 Por último La Biblioteca Popular de Quequén Desde su sede De calle 519, número 2245 Apoya este programa Faro al sur A ver, ese frescos muy frescos Hoy le faltó un poco de Le faltó Le faltó todo Picardía Es que no me da A ver, un día de miércoles A ver, otra vez A ver, frescos muy frescos A ver Fresco Muy frescos Esa Ahí está Ahí está Sí, señora Perdón Bueno ¿Cómo comunicarse con nosotros? Es que yo me escucho tan mal la voz Que Se te escucha muy bien Bueno El directo de la radio Es el 022 62 45 10 07 También tenemos el celular local 15 64 01 31 Y el celular con WhatsApp 11 15 36 51 95 57 Y si querés vernos en directo Podés entrar en tu computadora A www.lavosdigital.com.ar Maravilloso Muchas gracias Gracias Bien ¿Quiénes somos hoy aquí? En el panóptico Como siempre Controlando la situación Paola Ricci En la parte de locución Alejandra Palano Nuestra lectora oficial La misma Alejandra Palano de antes Hoy con voz de miércoles Pero es la de los viernes En el espacio de la plástica Eli Batistera Que saluda con la manita Ahí Eli Batistera Y en la conducción Yo Juan Manuel Montero La Casa ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero Desde Tenerife Felicidad Batista Nos va a hablar de En su segmento Poesía que viene De Poesía de arena Hasta el título Es hermoso Es hermoso Es hermoso Ya eso es un poema en sí Sí, sí, sí Totalmente Además, bueno Ahora me doy cuenta Que justamente El tema musical De nuestra presentación Es tu nombre en la arena Justamente Justamente Así que bueno Estamos con la arena Estamos Bueno Ellos Ella vive en una isla Nosotros al lado del mar Estamos conectados Además arena es No solamente habla de Habla de arena Sino arena Habla de playa Habla de mar Habla de río Habla de agua Habla de tiempo Habla de tiempo Totalmente Por supuesto Los relojes de arena Son Exactamente Es un elemento fuerte Sí, sí, sí Es uno de los elementos Que se encuentran En cantidad Digamos Apreciable En la poesía de Borges Por ejemplo Claro Claro Que él sabe de estas cosas Claro Bien, entonces Poemas de arena Por Felicia Batista Después Desde aquí mismo Él y Batistela Y otra de sus charlas Gráficas Cada vez más gráficas Esta vez con Vasily Kandinsky Es ruso, ¿no? Yo iba a decir El ruso Vasily Kandinsky Ah, está bien Sí, sí, sí El ruso Se va a vivir mucho tiempo A Alemania A París A estudiar Pero vuelve a su Rusia Natal Pero vuelve después Vuelve, sí Vuelve a Rusia Después se vuelve a ir Y queda en Francia, ¿no? En Alemania Ah, en Alemania Yo pensé que Había fallecido en Francia No, no, no Ahora lo vamos a ver Él muere En realidad Como una especie De jubilado De la escuela La Bauhaus La famosa escuela De diseño industrial, ¿no? Que se retira de eso Y muere en su casa Ahí cerquita De la escuela Y todo esto Porque se pregunté Si era ruso Sí Bien, bárbaro Perfecto Era ruso Era ruso Sí, sí, sí Y fue uno de los precursores De la pintura abstracta Fue, digamos, que el creador Después algunos fueron por más Pero en realidad Él fue el creador absoluto Por convicción Y por un padecimiento sensorial que tenía Que ya hablamos Ah, tenés razón Tenés razón Es cierto Era Kandinsky Y apareció la fecha exacta En que él Y el lugar exacto El momento exacto En que él Se da cuenta De ese problema Ah, bueno, bárbaro Está muy lindo Lo esperamos entonces Después, desde la ciudad de Buenos Aires Tenemos a José Scheidt Que va a hablarnos Sobre el libro Que está leyendo Que esta vez Es un libro de cuentos Del amigo Isidro Blysten Qué belleza Y nuestra homenajeada de hoy A un siglo de su nacimiento Que se cumplió ante ayer Día 4 de octubre Violeta Parra Impresionante Como decía El viernes pasado El hombre es capaz De los actos O los hechos Más aberrantes Y a la vez Más sublimes Hoy podría agregar Que está en cada uno Saber con qué se identifica Qué apoya O qué vota De esas Dos elecciones Que tenemos a veces En el ámbito nacional Ante ayer Muchos de nosotros Vimos azorados Como uno de los Más Abyectos Genocidas De nuestra historia Aparecía en cámaras Públicamente Y apoyando El accionar De una fuerza armada Eso es increíble Una fuerza armada Que cometió Sobre una persona El delito De desaparición forzada Y este hombre Instaba a seguir Por ese camino Contra el terrorismo Mapuche Del otro lado De la balanza Afortunadamente Siempre hay otro lado Como la moneda Como la moneda romana Jano Jano es la moneda romana La moneda de dos caras Distintas Bueno Bueno De la moneda Afortunadamente Ayer Ayer la academia sueca Concedió un premio Nobel de literatura Para alguien Que para mí Es muy Muy apreciado Muy admirado Y el otro día Estuvimos hablando De la K Que es el Japonés Inglés Kayo Ishiguro Fue sensacional Fue sensacional Dos caras De Digamos Esta misma moneda Tiene dos caras Una cara De un tipo Totalmente innombrable Y que a nadie Le puede interesar El nombre De un ser así Que apoya Un estado de cosas Que creíamos Superados Hace Tres décadas Y media Más o menos Pero del otro lado De la moneda Está la cara De Kayo Ishiguro Y bueno Estas dos caras Reflejan por ahí Los abismos Insondables A los que puede caer El ser humano Por las alturas Más excelsas A las que podemos llegar Claro Freud había dicho Alguna vez Algo de esto Que el hombre Es capaz De las cosas Más sublimes Y más aberrantes Y en realidad Todo tenemos Todo adentro Que depende De lo que alimentemos De eso Se van a tratar Nuestros frutos Son los frutos Que aparecerán Como nuestra obra Así es Así es Y bueno Cada uno O sea Kayo Ishiguro Deja algo Claro El otro tipo También Deja algo Son obras eternas Aparte Las que deja un escritor El asunto es ese El asunto es ese Que lo que deja un escritor Un artista Un pintor Un músico Es eterno Por un lado Y su nombre Y su nombre Queda para siempre Su nombre Queda para siempre Todos vamos a saber Siempre Quién fue Kayo Ishiguro Y este otro tipo Va a pasar A la cloaca De la historia Bueno Y estamos acá Ahora sí Vamos a ver Si nos comunicamos Con nuestra amiga De Tenerife Tenerife A ver si la tenemos acá ¿Estás por ahí Felicia Batista? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal ustedes? Una maravilla Muy bien Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Listo ¿Cómo le va? Ahora sí Muchas gracias Pero niños ¿Cómo ahora puedo continuar? Ah no sé Ahora hágase cargo De su fama señora ¿Qué va a ser? Muchísimas Muchísimas gracias Estoy muy emocionada Ay linda Muchas gracias Bueno Bueno Fue ayer Fue ayer ¿no? Fue ayer Sí Fue emocionada Sí Linda Hola niñas Hola Eli Hola mi amor Un abrazo Hola Feliz Te queremos mucho Por eso también Nosotros estamos emocionados Estamos todos contentos Festejando también Sí Faltó la tortita Pero bueno Cuando estés por acá Vamos a cortar una torta Y choplar una vela ¿Sí? Sí Me las guardan Que seguro que estaré por ahí Ahí está Pero yo además Le quiero contar A todo el mundo Que nos está escuchando Que Felicidad Batista No solamente cumplió años ayer Sino que hoy Hoy estuvo con alguien Tuvo una A ver Una visita No Efectuó una visita muy especial ¿No? Porque Felicidad Batista Fue invitada A charlar un rato Con el presidente De la comunidad Canaria España tiene Creo que Son 17 comunidades ¿No Feli? Sí Sí, sí Son 17 comunidades Y dos ciudades autónomas Que son Ceuta y Melilla Ya Entre las 17 comunidades Está la comunidad canaria Que tiene su autoridad máxima Su presidente Y este presidente La invitó a Felicidad Batista A charlar un rato Y hoy estuvo Felicidad Batista Charlando media hora Y tomándose fotografías Con el presidente De la comunidad autónoma De Canarias Lo menos que se merece Lo menos Por supuesto Después de haber estado En Faro al Sur Claro Imagínense Todo un orgullo ¿Cómo te fue en esa visita Feli? Muy bien Debo agradecerle al presidente Que en su apretada agenda Pues encontrará un espacio A primera hora de la mañana Para charlar Para hablar Para que le contara Toda la peripecia Por Argentina Y muy emocionado Cuando le estuve mostrando La fotografía Todos los eventos La bandera de Canarias Rondeando En distintos lugares De Quequén En fin Fue muy emotiva Fuimos hablando De literatura De libros De Faro al Sur De todo De Faro al Sur Bien, por supuesto Bien, qué bárbaro Buenísimo Ya nos están conociendo Además a nivel oficial También Sí, sí, sí A nivel institucional Institucional Bien, bárbaro Y estuvieron charlando De tus libros Sí, sí Estuvimos comentándolos De hecho me pidió Que se los dedicara Bien Y Estuvimos hablando Sobre todo De los relatos De la Patagonia Que es el último Un poco Explicando que Aunque estaban situados Están situados En el espacio geográfico Histórico De la Patagonia Argentina Y chilena Pues también Canarias Pasa En algún momento Por alguno De esos cuentos Ajá Y además Es primero en ventas En este momento Sí ¿No? En Canarias Pues sí Muy bien Estoy un poco así Sorprendida Pero sí Y decime Este señor Conoce Tiene idea De la Patagonia O de Quequén Más o menos Sabe dónde Está ubicado Sí Sí Bueno Él Me preguntó Porque me dijo Que si estaba cerca De Mar del Plata Le expliqué que sí Que a cierta distancia Y que estaba al sur De la provincia De Buenos Aires Le encantó Le estuve mostrando fotos De la playa De Quequén Donde estaba Más o menos Ubicada La Donde está Perdón Ubicada la La placa Está con el relato De Luz de Tango Está Está todavía Está Está todavía Sí Sí No se ha ido No ha venido para acá Paso todos los días Y la miro Así que bueno Evidentemente Estás pasando unos días Muy interesantes Muy positivos ¿No? Sí Sí Fue Ir a Argentina Y regresar Y me traje como La magia La luz Y el cumpleaños Y la visita Y todas estas cosas ¿No? Y creo que también De los amigos De Quequén Ah no Eso por supuesto que sí Pero Es un flujo muy importante Claro Claro Pero A ver Uno a los amigos Los quiere Los ama Y los lleva encima también O sea Los tenemos adentro Entonces por ahí A veces no necesitamos Verlos tanto Es el saber que está Saber que estoy Saber que estás Saber que el afecto está El amor está Y la amistad ¿No? Entonces uno Con eso vive mejor Claro Sí, seguro Sí, siempre acompañado Sí, sí, sí Totalmente Así que tenés acá Una enorme Masa de cariño De parte nuestra Es Proporcional también A la que tienen A este lado Del Atlántico Tendría que haberlo dicho mejor Un cariño masivo Mejor Eso me hace cariño Suena medio raro Bueno Felicidad Batista Hoy vamos entonces Por la arena Sí Hoy estamos A pie de playa Estamos Muy cerquita Bueno al lado Estoy escuchando El sonido del mar De la playa De las canteras En la isla de Gran Canaria Ahora estás En Gran Canaria Sí Está muy muy cerca De Quequén también Y estamos De playa a playa Esta noche Bien, bien Bárbaro Esta tarde noche Vamos a hacer una hoguera A ver si nos vemos De lado a lado De chilenes de humo Claro, claro Sí Bueno vamos a estar En unas cómodas sillas De playa Para empezar Luego vamos a hacer Unos castillos de arena Y por último Nos vamos a zambullir En el mar Bien Son tres poetas Los que tenemos Esta tarde El chileno Gonzalo Rojas Que nació Que en 1916 Murió en 2011 Él fue poeta Y uno Uno de los grandes Gestores De la cultura Fue Tiene entre sus Muchos Muchos valores El que convocó El primer congreso De escritores americanos En 1960 Justo antes de comenzar El boom De la literatura De América Latina Y en ese congreso Asistieron nuestros amigos De la generación Beat Allen Gisbert Ferlinghetti Ferlinghetti También fue Ernesto Sábato Nicanor Parra Etcétera Ajá Mira vos Él estuvo Estuvo exiliado Porque él era agregado Cultural En la embajada De Chile En Cuba Cuando sucedió El golpe de estado De Pinochet Él retiró Toda su documentación Y no pudo regresar Durante mucho tiempo Y estuvo En un peregrinaje Por la República Democrática Alemana Venezuela Estados Unidos Y al final regresó Y publicó un libro Muy importante En 1977 Justo en Venezuela Que es cuando Él empieza A ser más Conocido Más difundido Y debo decir Que también Gonzalo Rojas Está vinculado A uno de mis premios Y también por eso Le tengo mucho cariño A él y a su ciudad natal Leu Ah ¿Nació en Leu? Le tengo muy buenos amigos También Ah, bien, bien Bárbaro Bien El poema se llama Dos sillas a la orilla del mar La bruma a la silla La libertad con que la mira La otra en la playa Tan adentro Como escrutándola Y violándola en lo abierto De la arena sucia al mar Rotan las copas De ayer domingo La bruma a la otra A la una Palo y lona Son de cuantos fueron Anoche en el festín Palo y lona Las dos despeinadas Que a lo mejor bailaron Blanca Y bellísima Hasta que la otra Comió en la una Y la una en la otra Por livianidad Y vino Seu Y las descarnó Como a dos curras Sin alcurnia Y ahí mismo La filmó Hasta el fin del mundo Tiesa Flaca Ociosa Que bueno Como a alguien Se le puede ocurrir Una poesía A dos sillas de playa No Que maravilloso Tenía mucho sentido Del humor Gonzalo Rojas también Claro Si, si, si Se nota Pero además Que algunas imágenes Esto de La imagen de Rota las copas De ayer domingo Esa playa Abandonada Con los restos No una cosa Rota las copas La arena sucia Al amanecer Claro Los restos Cuando esas Si, si, si Cuando esas sillas Se pliegan Por la noche Se colocan De aquella manera Junto al mar Claro Como un abandono ¿No? Claro Y que las deja Además cuando viene Zeus Las encuentra Sin alcurnia Claro Perdieron Desvencijadas Abandonadas No tienen compostura Ya están Está muy buena Está muy buena Excelente Bien Bueno Viajamos a la tierra De Rubén Narío Con Gio Condabelli Bueno Todo el mundo Sabemos que Es una gran novelista Una cuentista Muy buena poeta Sí, sí Estuvo muy comprometida Políticamente Perseguida por Somoza Vivió el exilio En Costa Rica México Y luego ocupó Diferentes puestos Cuando En la revolución Sandinista Cuando triunfó La revolución Sandinista Y ahora vive A caballo Entre Estados Unidos Y Nicaragua De ella Vamos a leer Este Yo creo que Precioso poema Luego Lo corroborarán Que se llama Castillos de arena ¿Por qué no me dijiste Que estabas construyendo Ese castillo de arena? Hubiera sido Tan hermoso Poder entrar Por su pequeña puerta Recorrer Sus salados Corredores Esperarte En los cuadros De concha Hablándote Desde el balcón Con la boca Llena de espuma Blanca Y transparente Como mis palabras Esas palabras Livianas Que te digo Que no tienen Más que el peso Del aire Entre mis dientes ¿Es tan hermoso Contemplar el mar? Hubiera sido Tan hermoso El mar Desde nuestro Castillo de arena Relamiendo el tiempo Con la ternura Honda y profunda Del agua Divagando Sobre las historias Que nos contaban Cuando niños Éramos un soplo Poro Abierto a la naturaleza Ahora El agua Se ha llevado Tu castillo de arena En la marea alta Se ha llevado Las torres Los fosos La puertecita Por donde hubiéramos Pasado En la marea baja Cuando la realidad Está lejos Y hay castillos De arena Sobre la playa No es increíble Hermosísimo ¿Cómo puede pasar ¿Cómo puede pasar así En cuanto empieza esto De por qué no me dijiste Y ahí nomás Dice Hubiéramos entrado Hubiéramos recorrido Pasar a ese plano Tan fácilmente ¿No? Las palabras livianas Que te digo Como un soplo Entre los dientes Hasta un erotismo Hermosísimo Realmente ¿No? Esas palabras livianas Que te digo Que no tienen Más que el peso Del aire Entre mis dientes Bueno Toda Toda Yoconda Belli Tiene Esta belleza Medio Erótica También ¿No? Portación de nombre Tiene además Sí, sí Ya se carga Eso tiene Nombre y apellido Porque ambas dos Yoconda y Belli Bueno Todo junto ¿No? Y realmente Honra Honra todo esto ¿No? Sí, sí Totalmente Es increíble Es increíble Como Además esto decir Cuando éramos niños Éramos un solo poro abierto Que va Claro Absorbe todo Absorbe todo Exactamente Estamos abiertos a todo Un solo poro abierto Uno solo Y ya está No Increíble Increíble Ese castillo de arena Es lo efímero De la arquitectura De la arena de mar Lo efímero del tiempo Lo efímero de tantas historias De amor y desamor Pues Vamos a terminar Con un poeta canario Que se llama Se llamaba Manuel Padorno Nació en 1933 Murió en el 2002 Y justo paseaba Estoy viendo el paseo ahora Por la playa de las canteras Muy frecuentemente Lo vi en alguna ocasión Fue un poeta Pintor Que nació en Tenerife Santa Cruz de Tenerife Y que se trasladó Muy pequeño A las palmas de Gran Canaria Con su familia Vivió en muchos lugares En Barcelona En África En Madrid Y su mujer Josefina Betancourt Creó una editorial Que se llamaba Talleres Ediciones JB Donde publicaron A muchos poetas canarios De él Nos vamos a Asambullir en el agua Y nadando, nadando Igual llegamos a Quequén Se llama El bañista y la bestia El bañista y la bestia He bajado a la playa Sí, el bañista y la bestia He bajado a la playa Solamente Para palpar el agua Ver el agua de cerca Estar con ella un rato Viéndola He bajado desnudo Y entro en ella desnudo Y amansándola Una bestia increíble No tiene fauce alguna Garra alguna Es dulce Poderosamente dulce Tendida Espumeante Clara Transparente Me cubre con su lluvia Entro en su cuerpo vivo Ah, abraceo Su cuerpo vivo incandescente Dentro Palpo el agua Una bestia infinita Mujer oleaje Una bestia infinita Estoy bañándome en su belfo cálido En pura lengua clara En su dicción espumeante Braseo su lenguaje Para abrir los ojos en ti Y oírte por dentro Tú que sabes dulcemente A la sal de la tierra Bestia mía Hermosa bestia mía El mar El agua Manuel Padorno Manuel Padorno Bien Un gran poeta Realmente Tiene Libros publicados allá Sí, sí, sí Tiene Canción Atlántica Fue una obra póstuma Y Donde se contiene este poema Y otros muchos Fue premio Canarias de las letras Y Es un poeta Como la mayoría de los poetas Que Que viven en las islas O junto al mar Un poeta del mar Indudablemente Además también tiene Tiene el elemento erótico También un poco ¿No? Con esto Sí Hundirse en el Totalmente Claro Dulce Poderá Poderosa mente Dulce Tendida Espumeante Clara Transparente Me cubre con su lluvia Entro en su cuerpo Claro Sí Maravilloso O sea que hemos ido por un Una playa como testigo de despojos Y unas playas Con cierto erotismo ¿No? Sí Hermoso Realmente hermoso Feli Y bueno Seguimos charlando como siempre Seguimos en contacto como siempre Y yo sé que Muchas gracias a todos Por Por esta noche tan bonita No Por Por este Cumpleaños Por estar ahí Por ser como son A toda nuestra audiencia Muchas gracias Te decía Yo sé que vos estás descansando Por un par de días Así que disfruta tu descanso Y nos conectamos Muchas gracias ¿Sí? Nos escuchamos y nos vemos Un abrazo grande para todos Gracias Alejandra Paola Y la audiencia Un beso Chao Gracias Muchos cariños Gracias Y aquí estamos entonces después de chalar un rato con la amiga Felicia Batista de haberle celebrado a unos miles de kilómetros su cumpleaños y estamos entonces ahora sí con Eli Batistela que nos va a hablar de Vasily Kandinsky, ruso, ruso, así es Bueno y arranco con una anécdota que no está en el resto del texto y la agrego yo que Kandinsky básicamente fue el creador, digamos, el referente más importante pero el creador de la pintura abstracta, la abstracción lírica, digamos así se lo denominaría, después vamos a ver por qué Y esto nace de un accidente, que es que él sale de su taller, va a hacer una cuestión y cuando vuelve, mira un cuadro en el piso y dice qué interesante, quién lo habrá pintado, pensando que había entrado alguien y lo había dejado y era una obra de él que se había caído y había quedado al revés y a partir de ese momento él descubre que la potencia del color está por encima de la imagen que es la puerta por la que todos seguimos ingresando hacia la pintura moderna, hacia los estilos modernos Sí, 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 ante todo la pintura es pintura, parece una cosa obvia, pero no lo es, no es obvio no es obvio incluso para gente muy experimentada, ante todo la pintura es el tratamiento de la materia antes que la imagen, para la imagen está la foto ahora, esto lo he dicho muchísimas veces, discúlpenme y lo sigo diciendo porque es difícil de entender, está la foto, está el diseño gráfico hay otras herramientas que hoy por hoy también son artes visuales la pintura cuando dejó de retratar pasó a ser otra cosa, sigue haciendo otra cosa sigue bailando su propia música Bueno, los dejo pensando con eso, porque el tema de la imagen es muy fuerte porque la mayoría de la gente que no incursiona en el arte quiere esa imagen Sábato decía una cosa muy interesante que es que nadie lo pararía a Bela Bartók después de haber dado un concierto para preguntarle qué quiso decir No, no es cierto ¿Por qué se le pide a la pintura y al dibujo eso? Sí, 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 es cierto Es un arte visual nada más, te tiene que conmover por otras razones pero no porque esté bien contado el ojo o porque hayas contado perfectamente las pestañitas Claro Incluso ¿no le pasa también por ejemplo al pintor que recién empieza el querer explicar? Sí, 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 todo el tiempo quieren contar y demás Ah, claro Yo hago mucho hincapié cuando vamos a hacer muestras a mis alumnas, sobre todo las más nuevas que si le preguntan qué quiso decir, a usted qué ve, qué es lo que ve usted Lógico Lo más importante es lo que usted ve, no lo que yo quise decir Porque lo que uno quiere decir es una botella en el mar con un mensaje adentro Lo importante es el que saca esa botella, saca el mensaje, lo lee y lo decodifica y lo interpreta como a él le parece Perfecto, perfecto, sí señor ¿Eh? Sí, sí, sí Es eso Bueno, seguimos Nos fuimos, usamos un montón de tiempo, bueno Bueno, Kandiki nace el 4 de diciembre de 1866 en Moscú Ajá Nace de padres moscovitas Y su papá básicamente era comerciante, un comerciante muy acaudalado, muy bien posicionado Que comerciaba té de Siberia Oriental Los papás se separan en algún momento, parece que es una constante en la mayoría de la historia de los pintores En épocas en que nadie se separaba, los papás de los artistas se separaban, no sé por qué razón Antes se aguantaban el chubasco de un matrimonio equivocado, ¿no? Totalmente Pero parece ser que por ahí tiene algo que ver la historia, ¿no? ¿Qué es lo que forma el artista o qué es lo que el artista produce? ¿Y no sería que de los padres separados salían niños artistas? Y en realidad, para un niño, la separación de los padres es un dolor enorme Y los grandes artistas son hijos de los grandes dolores Y por ahí sí La felicidad, salvo felicidad batista, la felicidad, la alegría, no da obras, no da artistas con mucha carnadura, ¿no? Igual esta teoría que te digo, te la dije así muy como para... No, no, pero... Para decir algo, simplemente, no, como para dar vuelta un poco las... Sí, 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 no, pero en general... Las explicaciones, pero puede pasar Son cosas que repetimos, pero que bueno, vale la pena decirlas Que en general la creación tiene que ver con las ausencias, con los agujeros del alma Más que con las completitudes Claro, claro, con lo que falta más que con lo que sobra o con lo que hay, justamente, claro Una cosa completa no aparece, no tiene esa necesidad No surge, claro, no surge la necesidad Los teóricos de la comunicación dicen que la comunicación surge con el no, no con el sí Claro, claro, claro Siempre surge con el no, cuando el bebé nace, el bebé tiene todo dado Hasta que de golpe llega papá, por ejemplo Y empieza con las prohibiciones Cuando está todo dado, vos no preguntás por qué No, porque lo que querés te lo dan Cuando no te dan, cuando te dicen que no, preguntás por qué Y esto inicia la comunicación Claro, claro La falta por ahí, ¿no? Claro, la falta La falta Sí, claro Es una teoría Exactamente así No, 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 está bien Bueno, entonces estábamos con que los papás se separan Volvemos a ya está, ya lo dijimos todo Así que no volvamos Bueno Y él termina viviendo con una tía y con su hermana Elisabetta Que es la que lo estimula para que vaya por el lado del arte Y básicamente él comenzó con la música Que la música aparece después en su obra y ya vamos a ver por qué Pero él lo primero que hace es tocar el piano y el violonchelo Y algunas clases de dibujo pero en segunda instancia Porque el dibujo no fue su fortaleza en realidad Ahora la vamos a ver más adelante Bueno, él hizo el... estudió Y en su momento cuando llegó a la universidad Comenzó a ser un gran militante en contra de las leyes universitarias zaristas Del zarismo Un tremendo militante de esas cuestiones Incluso no solo en Rusia Sino que también hizo redes con los centros de estudiantes de Europa Él armó toda una historia ahí muy interesante Que no lo absorbió totalmente Pero que dice por sus propias declaraciones Que lo había hecho más sensible Más sensible, más blando hacia la gente Más comprensivo con la gente Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuánto lo pudo sostener esto Bueno Bueno, en 1899 Él paseando por París Paseó por París y volvió a Rusia Pero Rembrandt lo atraviesa en un museo Lo atraviesa directamente Las imágenes de Rembrandt Los claroscuros y la resolución y la pintura y la calidad pictórica Lo atravesó como un rayo Entonces se va a París Y tres años después Se casa con Con Ania, su prima Lo cautivó Monet también Por la fuerza del color sobre el objeto Ahí es donde él empieza a ver Monet no cuenta No describe el objeto Sino que cuenta el color La mancha de color es lo que construye Y Monet También lo fue llevando De la manito hacia el camino que él recorrió Bueno, rechaza un nombramiento en su momento en la Universidad de Dorpad Y decide Decide dedicarse absolutamente a la pintura Entonces se va a Múnich a estudiar Y estudia Y bueno, cuando comienza a pintar El profesor Al profesor le molestaba la intensidad del color Él tenía una paleta absolutamente expresionista El color puro Una cosa que estaba entre el fobismo y el expresionismo Y lo castiga el profesor Y lo pone a trabajar con blanco Negro y sus mezclas Durante un año No Cuando lo libera Y empieza a poder Lo habilita a empezar a usar el color Empieza a Pintar paisajes Y le dolía mucho Porque sus compañeros lo llamaban paisajista Porque en realidad es un género Dentro de las academias Es un género menor Digamos, ¿no? Porque además Él tenía una gran flojera Con el tema de la construcción de la figura humana No dibujaba bien No era su gran fortaleza Porque su gran Ansiedad estaba en poner color Permanentemente La mancha era lo que lo iba llevando ¿No? Y esto de los grises, blancos y negros ¿Dejó alguna huella en él? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Al final Lo marcó eso Post-mortem Su esposa Nina Arma una muestra Después que él muere Arma una muestra Con toda la obra que él no había mostrado Más de dos mil obras Mirá vos Más de dos mil obras inéditas Más las Las que vieron la luz Que son las que más conocemos Claro Las que están en los museos Las que están en las colecciones privadas Bueno, ahí Este Comienza A trabajar desde otro lugar Porque los artistas en aquella época Los artistas en general Comienzan a instalar definitivamente ¿Qué? No hay mayor error Que pensar en arte Como una reproducción De la naturaleza Lo que veníamos diciendo Al principio Bien, sí, sí En 1904 Se separa de Ania Y forma pareja Él ya tenía Sus propios alumnos Y forma pareja Con una alumna Gabriel Munter Una pintora expresionista Realiza muestras Viajan Arman Y desarman Permanentemente Este Agrupaciones De pintores Él era un gran líder Pero parece ser Que era bastante mandón Por lo que se lee Entre líneas Lo que uno va leyendo Entre líneas Es que eran lazos Que Este Si eran tres Los otros dos Se iban juntos Y él iba Seguía quedando Solo Porque él era el que Lideraba Permanentemente ¿No? Entonces Este Va armando Entre las agrupaciones La más interesante De las agrupaciones Que él armó Está la NKBM Que es la nueva Asociación de artistas De Múnich Donde se presentaron Picasso Braque Deriat Roald Que era Que se escribe Roald Impresionante Un expresionista Demoledor Y otros La crítica A los de la asociación Y a estos expositores Lo llamó Caricaturas de artistas Fanfarrones Vergonzantes Diversión Carnavalesca Y banda de ignorantes Como siempre Sí Él sigue adelante Sigue pintando A veces con sabor amargo A veces con más placer Y un día Escuchando a Wagner En un concierto Descubre Que podía ver el color De ese concierto Ah, por ahí Y ahí toma conciencia De esto que se llama Sinestesia con S Porque existe La sinestesia con S La sinestesia con S Parece ser que es un padecimiento Estuve leyendo un poquitito Es un padecimiento Que le toca A una persona De cada 100 Que puede darse Como el daltonismo Es ahí pariente cercano Que es la alteración De los sentidos Sí, sí, sí Sienten el sabor De un color Cuando lo están usando Y en este caso Él veía el color De la música Y esto lo fue llevando A Sassio Salud Sí, sí, impresionante En 1911 Publica un libro Que hoy sigue siendo Una especie de pequeña Biblia Para los artistas Difícilmente hay un pintor Que no lo tenga En su biblioteca Que es de la espiritualidad En el arte Que habla Es un libro Muy interesante Habla de una persona Obviamente muy Muy apegada A lo sagrado Con una mirada Hacia arriba Nunca hacia abajo Y que habla De que en realidad Es la teoría De muchos artistas Yo En cierto modo También Adhiero a esto ¿No? Él habla de una pirámide En la que En la punta Está El artista De 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 la rama Que elija Del arte ¿No? Y que el artista Es el que Desde esa punta De pirámide Le va tirando la mano A las personas Al resto Para que vayan subiendo Para que no se pierdan eso Digamos En realidad Lo que él quiere decir Es lo que se sostiene En muchas Mesas de debate De artistas Que es que Aquel que no pasa Por alguna rama Del arte Le está faltando Una pata importante Para la vida Porque en realidad Lo que estimula Es el pensamiento Creativo Este Abre Abre la mente Para Es como que Abre una puerta Por la que entra Un montón De conocimiento Después El arte Es como que Completa Una parte espiritual Del ser humano Claro Y que interesante Además esto Que él plantea De que no se Circunscribe Al artista Como el pintor Nada más No, no, no Al artista Como Todas las ramas Del arte Sí, sí, sí Y es algo que es así No importa que rama del arte Todas son Iguales El lenguaje es uno Y después uno elige Con qué herramientas Si con una Lapicera y un papel O con un pincel Y un bastidor Eso después No, con un pentagrama Claro, con un pentagrama Obviamente Bueno, junto a Acá hay un hito Histórico Que es parte De un quiebre De la historia De la pintura Y del arte En general Junto a Karl Marx Y Mark Y Paul Klee Funda El jinete Azul La legendaria Escuela Histórica Que trabaja El expresionismo Abstracto Exactamente La guerra Lo separa De su mujer Gabriel Aparece la guerra Y rompiendo Para destruir Absolutamente todo Vuelve a Moscú En 1915 Y sufre Por la guerra Por su separación Por varias razones Por su impedimento De generar lazos Fuertes Con Con sus compañeros Con sus pares Surge la primera Crisis creativa Y no Puede pintar Toma sus elementos Mira 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 su tela En blanco Acciona Y no puede Terminar De resolver Su obra Es muy normal Sucede Muchas veces No a todo el mundo Pero le sucede Digamos que al 60% De los artistas En algún momento En algún momento Debe ser angustiante Y sí Generalmente pasa Cuando vos Terminas con un estilo Y pasas A otro Hay una bisagra ahí Que te descoloca Como en el momento Del salto Claro Te quedas sin piso Estás en el aire Y ahí Y ahí Se produce Una gran crisis Bueno En ese momento Conoce a Nina Una chica muy joven Y es su tercera Y última esposa Se casan Y estalla La revolución De octubre Y con ella Nace una primavera Artística Impresionante Colabora Con la restauración Artística De Rusia Al lado De Tatlin 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 es un artista Que trabajó muchísimo Con el constructivismo En su obra Y dejó para la historia De la humanidad Esa famosa torre Que es muy similar A la construcción Que hizo De la torre de Babel Marta Minugín Hace cuatro años En la plaza En la plaza Este San Martín Sí Esa especie De espiral Ascendente Sí Nada más que el de Tatlin Es este Es este Un poco en diagonal Un poco inclinado Es como una especie De torre de Pisa Pero con esa misma característica Está si ponen Tatlin Imágenes en Google Aparece inmediatamente La torre Ahí está Famosísima Sí En 1917 Nace Sevolod Discúlpenme Que el ruso No es mi Sevolod Su único hijo El único que tuvo Y él funda Con una enorme felicidad Por todos esos logros Esa Esa primavera De la revolución De octubre Que se le había instaurado En su vida A través de todas estas cosas Funda el Instituto Para la Cultura Artística Soviética En 1920 Expone con Malevich Y en Lisinski Que eran dos monstruos También de la pintura Y con los que lo pasó mal Porque en realidad Empezaron Al poco tiempo Como todos Sus otros Sus otros Pares A criticarlo Porque por ejemplo Malevich Llevó la abstracción Hasta las últimas Consecuencias Y hay una obra De Malevich Que se llama Blanco sobre blanco Que es un bastidor En blanco En blanco En blanco Demasiado tradicional Y bueno En el medio De esa crisis Con sus compañeros Muere su hijo Con apenas tres años Entonces en 1921 Se va a vivir Alemania Acepta ser profesor De la Bauhaus O Bauhaus 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 Sí, sí Que es una especie De escuela Donde estaban Todos los monstruos Estaba él Paul Klee Miró Sí Estaban Había muchísimos Era como una escuela De diseño Donde al diseño Se le incorporaba Esa pata artística Mondrian También estuvo Miró Y de ahí salieron Algunas casas Algún estilo Arquitectónico Particular Que tiene que ver Con esa época Hay libros así De gordos De 500 páginas Bueno En esa escuela Discutiendo Con sus alumnos Y seguramente Imponiendo su voluntad Finalmente Como hacía siempre Él determina Que el amarillo Es triangular El rojo Es cuadrado Y el azul Es circular Los colores Bueno Si lo dice Candice Aguántenselo Porque él lo sacó Del estudio psicológico Del Gestalt Así que bueno Algo tenía que ver Era eso Bueno En 1933 Gana el nazismo Ingresa en la lista De los artistas Degenerados Como muchos otros Degenerados Exactamente La crítica Deja de prestarle atención No se habla más De Candinsky En aquel momento Muere El 13 de diciembre De 1944 De 1944 A los 78 años Su esposo Organiza una muestra Post-mortem Como decíamos recién Con más de 2.000 obras Inéditas Entre las cuales Estaban esos ejercicios Blanco-negris Esos grises Claro Nina lo sobrevivió 35 años Muriendo asesinada En su casa Por unos ladrones Que robaron todo De su casa No Y pasaron indiferentes Ante Esas obras pictóricas Que eran Lo verdaderamente valioso La gran brutalidad La frase Que mejor lo define Como artista Es la siguiente Yo andaba Al acecho De cierta hora Que era Y sigue siendo La más hermosa Del día En Moscú Por un instante El sol Hace que todo Moscú Quede fundido En una sola mancha Una sola mancha Ah, mirá que bueno La mirada del artista Mirá que bueno Vasily Kandinsky Bien, gracias No, por favor Una maravilla Y tenemos un minuto Para leer una No, no tenemos un minuto Venimos en un ratito entonces Y vamos a leer algo más Un nuevo aire Llegó al distrito La voz de todos La escuchás acá 89.3 FM La Voz FM La Voz FM La Voz Comienzo Espacio Publicitario No todas las tardes De domingo Son iguales Tenemos una promo Que te va a sacar De la rutina Bingo Star Los domingos Desde las 17 horas Es la opción De entretenimiento Para compartir Con amigos Y familia Fabulosos premios Asegurados A Bingo Y sorteo Sale o sale En efectivo Más El pozo Acumulable Y el último Domingo Del mes Premio Exclusivo A los cartones No ganadores Te invitamos Un cafecito Y algo rico Para merendar Estás invitado Jugar compulsivamente Es perjudicial Para la salud Lotería De la provincia De Buenos Aires 7 millones y medio De toneladas Operadas Por primera vez En la historia La reactivación Del sector agroexportador Potenció El movimiento De mercaderías En Puerto Quequén El trabajo conjunto Del consorcio De gestión Encabezado Por su presidente Doctor Arturo Rojas Junto a la comunidad Portuaria Y autoridades Provinciales Y nacionales Logró un puerto Previsible Eficiente Y competitivo Para afrontar La creciente demanda Del comercio Internacional Un puerto Dragado Con responsabilidad Y constancia Sosteniendo El calado Óptimo En el canal De acceso Y los muelles De carga Con la mejora De los accesos Náuticos Y viales Aportando Previsibilidad Al mercado De las exportaciones Optimizando Los costos Operativos Y perfeccionando Los procesos Logísticos Asegurando El servicio De remolque 24 horas Y de las terminales 18 horas diarias Gestionando Obras de infraestructura Que aporten Fluidez Al movimiento De mercaderías Récord De operaciones En Puerto Quequén Puerto Quequén Donde comienza El mundo Estamos cambiando La vida De cada día De cada día Más vecinos Llegando cada vez A más rincones De la ciudad Mejorando El estacionamiento Medido Implementando La SUE Boleto estudiantil Gratuito Para que más chicos Estudien Semáforos Donde antes Había accidentes Capacitando operarios Con un nuevo jardín Como nunca se hizo Construyendo Un nuevo centro De monitoreo Que nos cuide A todos Sigamos Con el cambio Lista 501 Diego López Rodríguez Concejal Lo estamos Haciendo Juntos Gabuti 4x4 Mecánica Integral Diagnóstico Computerizado Multimarca Calle 34 Número 2846 Teléfono 43 2290 O 1556 1411 Necochea LEV Laboratorio De Especialidades Bioquímicas Encontranos En calle 63 Número 3099 Calle 60 Número 2651 Y avenida 98 Número 3891 LEV Laboratorio De Especialidades Bioquímicas Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha Internet para todos En el campo Y en la ciudad Haz pensado informática 62 y 65 Noticias y voz FM la voz Suena bien Hídica en mi Chau Fan Faj这里 Faj这里 ¡Gracias! 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 Y aquí estamos nuevamente, son las 7 y 7, son las 19 y 7 y volvemos acá para la segunda parte de Faro al Sur con algunos mensajes que nos han ido llegando que así hay que decirlo, nos han ido llegando por los teléfonos Gracias por esta luz quequense de los viernes Siempre los espero, Cristina de Necochea Y después tenemos por este otro teléfono Juan Manuel, sentí mucha emoción por la noticia del reconocimiento que le ha hecho el presidente de la comunidad canaria, Felicidad Batista quien ha recibido su libro de relatos de la Patagonia lo que nos enorgullece aún más porque que forme parte de ese grupo maravilloso que ha construido Faro al Sur Eso nos dice Pedro de la Ciudad de Buenos Aires Después hay otro mensaje por acá que dice Felicidad llevó nuestra Patagonia a Canarias, me emociona Excelente la poesía de arena, gracias Faro al Sur, Inés de Necochea La realidad no se opone a la poesía, a veces suma Y el comentario del conductor del programa respecto de un hecho deleznable no nos ha quitado el clima que generó la poesía de la escritora Felicidad Batista Claudio de Montserrat Perdón por esta preguntonta, pero quizás Eli pueda decirme por qué casi todos los psicoanalistas tienen alguna lámina de candís que es cierto, es cierto ¿Será por el Rorschach? Y puede ser que sea así Porque tiene un valor simbólico interesante Tiene mucho de onírico, lo que pinta, de abstracción Dice, excelente la clase de la profe, la profesor vos María de la Cava Pero es cierto, Kandinsky sí Yo alguna vez había pensado en algo de eso ¿Y no tendrá que ver con esto del test de Rorschach? Claro, puede ser, pero además tiene que ver con que uno ve una obra de Kandinsky Y tiene una cosa musical, porque en realidad como veía el color de la música Hay muchas líneas, líneas negras, onduladas, pero que remiten a los pentagramas Y da una sensación de placidez, de felicidad y relajan Las pinturas abstractas generalmente relajan más Las pinturas figurativas siempre producen alguna tensión Claro, sí, sí, es cierto Siempre producen tensión Así que bueno, tiene que ver con eso seguramente Mirá vos, mirá vos Y acá nos dice, disponiéndonos a escuchar desde los altos El excelente programa cultural del 89-3 Soy Ana del Gran Buenos Aires Gracias Ana Gracias a todos los que nos están escribiendo y escuchando Muchas gracias a todos Y mandándonos sus opiniones Es un mimo para el alma Sí, sí, por supuesto que sí Entonces vamos a ver ¿Con la agenda? Vamos con la agenda, ¿sí? Bueno, bárbaro Vamos con la agenda canaria del 6 al 12 de octubre Exposición Chiguarra Cujú, la región de la Canin Stock Group Es una muestra de las historias y pinturas tradicionales De los artistas aborígenes australianos Los pueblos aborígenes vivieron en su tierra natal durante miles de años A finales del siglo XIX y comienzos del XX La expansión de las industrias minera y pastoril de Australia occidental Abre una ruta nueva para el ganado Esta se conoce como la Canin Stock Route Es una historia de contacto con los blancos De conflicto, de supervivencia, de éxodo y de retorno En esta ruta viven muchos de los artistas de esta exposición Que crean sus obras en centros de arte comunitarios Y en empresas culturales de la región Hasta el 22 de octubre En el espacio cultural Caja Canarias Municipio de Garachico, Tenerife Exposición La música en los autógrafos de presentación Suárez de la Vega Cerca de 200 rubricas Entre las que se cuentan Las de compositores como Manuel de Falla Tomás Bretón Enrique Granados Maurice Rabel Puccini Richard Strauss O Igor Stravinsky Y también de tenores y sopranos Como Enrico Caruso Tita Rufo Y Claudia Mucio O de concertistas Como Pablo Casals Y Joaquín Rodrigo Documentos que además contienen Pentagramas De fragmentos pertenecientes A composiciones musicales De zarzuelas Óperas Piezas religiosas Líricas O de cámaras Fechadas En el periodo Comprendido Entre finales Del siglo XIX Y principios Del XX Hasta el 22 de octubre En Casa Museo León y Castillo Municipio De Telde Gran Canaria Eso es muy original Eso es muy interesante Esto de coleccionar autógrafos Claro Está buenísimo Es una cosa que cayó en desuso Pero que Yo colecciono autógrafos de Dolina Mañana no voy a ver a Mar del Plata Ah bueno Pedir uno para mí por favor Y otro para mí Tengo todos los libros filmados Y tengo el de Sábato Claro Y tengo los de Montero a la Casa también Eso Cuidá los que son valiosos Cuidá los que son valiosos Sí señor Pero es interesante Pero existía eso Era una cosa así Mi mamá Recorría Mi mamá llevaba a mis hermanos a bailar En la época del Club del Clan Claro En las Radiolandias Estaban todas firmadas por Calito Ortega Claro Lalo France Lalo France Yoli Yoli La sonrisa de Yoli Yoli te dejo Claro ¿Te acordaste? Como dice Ay como se llama Charlie García ¿Te acuerdas del Club del Clan? Y la sonrisa de Yoli 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 En serio Que era una sonrisa Hermosa Hermosísima Sí, sí, sí Sí, divina Interrumpimos su Perdón Disculpe Su propaganda Perdón Una sola cosa más En TVEA Estaba Cholula Loca por los astros Sí, sí, sí Ah El cholulismo Sí, señor Exactamente Que se moría Se moría Por los Atorcitos Y se le saltaban los ojos Sí, sí, sí Bueno, listo Ya está Bueno, continuamos Con la agenda canaria Ah, no, no, perdón Segundo encuentro de escritores Félix Francisco Casanova El teatro como literatura Se presentarán de este escritor Dos compilaciones literarias De su corta pero rica producción literaria Habrá un recital con algunos de sus poemas escogidos Y se celebrará un concierto de jazz y blues Con temas del autor canario Se darán a conocer los ganadores del cuadragésimo premio literario Félix Francisco Casanova Se desarrollarán tres homenajes a autores palmeros Seis recitales de poesía Uno de ellos en el centro penitenciario Y una lectura dramatizada de un texto del autor palmero Se impartirá un taller de AICUS Además de una exposición de pinturas De un encuentro de jóvenes escritores Y de improvisación teatral Del 4 al 8 de octubre En varios lugares Casa principal de Salazar Y es Alonso Pérez Díaz La Real Sociedad Cosmológica El Real Club Náutico El Museo de Arte Contemporáneo El Centro Penitenciario El Castillo de Santa Catalina Y la Sala Larrecova Santa Cruz de la Palma Cine El Lado Oscuro del Corazón De Eliseo Subiela Película argentina De la que hemos compartido poemas aquí En Faro al Sur En la sección Poesía que viene Que se reestrena en cines Con motivo de su 25º aniversario Un poeta deambula por Buenos Aires Perseguido por una representación alegórica De la muerte y en busca del amor Se llama Oliverio Y es un escritor que lleva una existencia bohemia En la que disfruta de la compañía de sus amigos Cambia versos por monedas Y se recrea en la obra poética De Mario Benedetti Juan Gelman Y Oliverio Girondo Del 6 al 8 de octubre A las 19 y a las 21 y 30 En el Tenerife Espacio de las Artes Santa Cruz de Tenerife Entrada 4 euros Así que no sé si llegamos a ir mañana Y podemos apurarnos No sé si nos vamos temprano de acá Lo mejor por ahí llegamos a tiempo Estaría buenísimo eso No poder hacer un intercambio así Qué hermoso Ir a Tenerife a ver una película ¿Quién dice? Ahora que dicen que es una aldea Que el mundo es una aldea Claro, claro Mirá si hubieran puesto en práctica Ese famoso Esa nave que nos iba a llevar En una hora y media a Japón No recordemos Una hora y media Una hora y media a Japón Que la maldición perdura Pero te das cuenta Te das cuenta La maldición sigue perdura No lo dejaron hacer este muchacho Sigue perdurando Por favor Es terrible Es terrible Me estaba acordando además Con esto del cholulismo Que decíamos recién Yo tengo una hermana Que me lleva cuatro años Y en su adolescencia Yo era chiquito Ella tendría doce años Yo tendría ocho Juntaba fotos de estrellitas Estrellitas de cine De teatro De las revistas Claro Las recortaba Y tenía un álbum Con esas fotos Y entre las chicas Se juntaban Y se mostraban Esas fotos A ver que tenés Ese tipo de cosas Después salieron Esas figuritas Con futbolistas O con actores Y demás Que en ese momento Era recortar de las revistas Y tener un álbum Con esas fotos Con el nombre O pegarlas en la carpeta De colegio Del colegio Yo tenía de Rafael Voy a confesar El niño Estaba enamorado Rafael Sí A los doce años No me digas Sí, sí Estaba totalmente Enamorada de él Sí Bueno Y después los Beatles Obviamente Bueno Hay que ponerse de pie Para los Beatles Los posters de la revista Pelo Colgados ahí La pelo Sí, la pelo Que tenía los individuales Estaban divinos Divinos Ayer vi hablando de eso Una película Que se llama Across the Universe A través del Universo Que es el título De uno de los De los temas De los Beatles Una canción de los Beatles Y además Cuentan toda una historia Con personajes De canciones de los Beatles No cantadas por ellos Son todas versionadas Por otra gente Pero buenísimas Buenísimas Entonces Está Jude El de Hey Jude Sadi Sexy Sadi Lucy Lucy en The Sky With Diamond Están todos personajes De ahí El Doctor Robert Un montón de personajes Pero es buenísima Una película Además yo Fanático Bueno Terminé llorando Totalmente Emocionado Con eso Me da el pie Para contar una cosa Por favor Un pie perfecto Miren Más Ni que lo hubiéramos ensayado Porque le cuento Que con la gente De mi taller Estamos preparando Una muestra solidaria Para el 28 de octubre Que tiene que ver Con pequeños formatos Obras de 15 por 20 Únicas e irrepetibles No hay una igual a otra Este Algunas en homenaje Al Puente Colgante Y otras de tema libre De cada una Pero con un estilo Particular Que es el estilo Pop Art Pero De la película El Submarino Amarillo Ah Qué bueno Así que bueno En ese estilo Ahí va a aparecer El Puente Colgante Dentro de esa estética Bueno Son alrededor De 70 obras Y la parte solidaria Es la siguiente Que Cada persona Que se quiera Apropiar de una obra Tendrá que entregar Un libro De cuentos infantiles Bien Usado Claro Entonces Lo que estamos haciendo Con la gente De mi taller Es Este Acumular libros De literatura infantil Y dividirlos En Los comedores Comunitarios Y merenderos Que haya por los barrios Para llevarles Libro Como concepto Y como objeto ¿No? Ambas cosas Para que empiece A aparecer esta cosa Circulando Más allá de la merienda Más allá de la comida Que aparezca Que comience A circular el libro Y que alguien Se le despierte Aunque sea la coordinadora De ese espacio Donde los chicos comen Le despierte La La idea De poder contarles Un cuento Mientras están comiendo Así que bueno 28 de octubre Centro Cultural Municipal Que está en la calle 62 2191 Más de 70 obras Para canjear Por libros No libros de texto No libros escolares Libros de literatura infantil 62 62 2191 Es la estación de trenes Entre 43 y 47 Bueno y lo vamos a ir repitiendo Los viernes Como para Hacer mucha promoción Porque es el primer evento O sea De acuerdo a como resulte Yo creo que A las 18 horas Va a ser esto Yo creo que más de una hora No va a durar Vamos a tener música De los Beatles Vamos a combinar Con algunas galletitas Algunas masitas Algunas cositas Que están pensando ahí Jugo Vamos a pasar un rato Agradable de charla Música Y canjear Vamos a canjear Pinturas únicas E irrepetibles Legítimas todas No hay ninguna impresa Ni hay ninguna copiada Claro Cada una con su estilo particular Al estilo pop art Qué bueno Hermoso Muy buena iniciativa Y seguimos con estas ideas Entonces Porque comentaste esto Esto de las criaturas De los comedores Y me acordé Algo que me Que sucedió La No Esta semana Este Me habían buscado Algunas de Las madres De los De los chiquitos Que participaron En el Certamen De cuentos De la biblioteca Y entonces Este Bueno Estamos por formar Por ahí Por hacer un taller A pedido de Varios de los chiquitos Pero además Después yo hablé Con la maestra Que estuvo acá La señora Vero Y me contó Que dos o tres De estas chiquitas Pidieron permiso En la escuela Dieron una vuelta Olímpica Por las aulas Hablando con sus compañeritos Instándolos A Hacer un taller literario Que lindo Sensacional Que belleza El empuje De esas nenes Una de ellas Es la que estaba Ahí sentadita Sandueta Abril Abril Sandueta Que fue El primer premio Y Que maravilla Bueno no me acuerdo El nombre Que lástima Que no me acuerdo El nombre De la otra niña Que estaba La segunda premio No me acuerdo Bueno con otra Compañerita más Hicieron esta vuelta Olímpica Y quieren hacer Un taller literario Que maravilla Buenísimo Extraordinario Y seguimos con la onda Entonces de las fechas El 4 de noviembre La noche de los museos Ay que va Esto está recién armándose Pero ya tenemos fecha Por lo menos ya Bueno Esta fecha del 4 Creo que es entre las 15 Y las 22 Una cosa así Porque son distintos Obviamente Distintas instituciones Tres en Quequén Tres en Necochea Claro Entre esos eventos Entonces el día Lo único que sé Con certeza es esto El día 4 Entonces a las 19 En la biblioteca Popular de Quequén El trío Chigle Vamos a tener Música barroca Nuevamente El 4 en la biblioteca Yo tengo otra A ver Vamos Tiro un naipe A ver A ver A ver si El 8 9 y 10 En realidad dura Hasta el 11 La feria del libro Pero yo promociono La parte que a mí me toca 8, 9 y 10 Porque el día 11 En realidad es domingo Y es el cierre Pero a partir del jueves 8 Y hasta el sábado 10 Va a haber talleres Y no sé si va a ser Una de las sedes O va a ser la sede Este lugar Donde nosotros Después vamos a hacer Anterior a eso Vamos a hacer las muestras El 28 El 11 Que es la estación Sábado 11 sábado 11 sábado Entonces tenemos 9, 10 y 11 Y el 12 Es el cierre Va a ser la feria del libro La sede va a ser La estación de trenes De Necochea Y va a haber muchos talleres Entre los talleres Que va a haber Va a haber uno Que va a enseñar A hacer una editorial Una editorial caserita Claro, claro Bien Como editar libros Como editar libros Con poca inversión Así que bueno Después lo vamos a seguir Este Igual Promocionando Sí, sí, sí Ya les dije A dos de las chicas Organizadoras Más que nada María Ángeles Melcon Que ya estuvo El año pasado Por acá también Charlando con nosotros Le dije Cuando tengan ya Datos precisos Bueno Porque me Me han invitado A formar parte Va a formar parte A exponer libros Claro Ese tipo de cosas Pero bueno Vamos a traerlas acá Cuando tengan fechas precisas Y todo bien organizado Para Obviamente Para publicitarlo Todo esto Claro Sí, sí, sí Algo más ¿Alguna propaganda más Tenemos que hacer? Tenemos A ver Le digo Algo que hay acá Que es Entre hoy Y mañana sábado De 15 a 21 En el Centro Cultural De Necochea Y Biblioteca Popular Andrés Ferreira De calle 54 Número 3062 Se llevará a cabo La segunda feria Del libro independiente Junto al mar Rema que rema En esta ocasión Se contará Con la presencia De más de 50 Editoriales autogestivas De todo el país Y en simultáneo A la exposición De libros Están programadas 13 conferencias A cargo de importantes Referentes De la cultura nacional La presentación También de 3 libros Además en su transcurso Habrá obras teatrales Música en vivo Y se realizará El primer festival De poesía local Rima No Rema que rema Debe ser Rema que rema Pusieron Bueno Y culmina hoy La semana de las artes En la escuela Provincial Número de piñón Del último cuerpo De lo que antiguamente Se llamaba el liceo El liceo La escuela A orillas del quequén Y bueno Hay un montón De espectáculos A partir de este momento Hasta la noche Talleres Espectáculos de danza Una muestra Impresionante De obra pictórica De dibujo De instalación De escultura Y de danza Buenísimo Bárbaro Ahí terminé Muy bien Y le propongo algo Señora Alejandra Palano Cambiar el orden Vamos por Violeta Parra Y dejamos para Para el final Entonces Las voces De los maestros Bárbaro Vamos por Violeta Parra Así es Bueno Violeta Parra Que en realidad Se llamaba Violeta del Carmen Parra Sandoval Que nació Hace un siglo Como lo decíamos recién El 4 de octubre De 1917 En Chile En San Fabián De Alico En conmemoración De su nacimiento El 4 de octubre Fue elegido El día De la música Y de los músicos Chilenos En cuanto al lugar De su nacimiento Hay otro municipio Que reclama Haber sido su cuna Que es San Carlos ¿Ya? Si, si Pasan esas cosas Como Gardel Que dice Que nació En Tacuarembó Claro Los uruguayos Tiene mucha gente Nacía en Tacuarembó Pero 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 Que después Nunca está probado Claro Sí, claro Tacuarembó Debe estar queriendo gente Debe estar queriendo Un poquito De ilustre Por ahí Sí, sí, sí Bueno Vereta Parra No nació en Tacuarembó Pero Lo importante Es que Vereta Parra Nació Y con eso Nos basta a todos Estuvo entre nosotros Unos años Lamentablemente Poco 50 años Creo que murió De 49 años Pero que vida ¿No? Prolífica En obras Sí, sí Totalmente En obras Ella nació De la pareja Formada por Nicanor Parra Parra Profesor de música Y Clarisa Sandoval Navarrete Campesina Tuvieron varios hermanos Dicen que 5 Más Dos medio hermanos Hay Hay biógrafos Que dicen que tuvo Dos medio hermanos No existe el medio hermano El medio hermano Es hermano Es hermano Claro Claro Compartamos mamá O papá Somos hermanos Somos hermanos Se decía hermanastros Pero en realidad No es el término El hermanastro Es cuando no compartimos nada Y papá y mamá Se casaron Claro Pero no somos nada Cuando no hay sangre Digamos Pero todavía hay gente Que utiliza Este término Del medio hermano Entre ellos Estaba Nicanor Obviamente De quien hablamos Hace unos Pocos viernes Uno de los mayores Quien las llevó A vivir con él En Santiago Cuando Violeta Tenía apenas 14 años Allí comenzó a estudiar Pero pronto Abandonó Y se dedicó A una de sus pasiones La música Comenzó a cantar Formando el dúo Las hermanas Parra Con su hermana Hilda En bares Salas O clubes de barrio Acá digo Una de las pasiones Porque tenía otras Que era la pintura El bordado Los tapices Los tapices Bordaba Cerámica Cerámica Escultura Sí, sí, sí Realmente completa La obra fundamental De Violeta De todas maneras Está en su música Principalmente En las décimas Así Violeta Parra Está en sus discos Grabados Cantos de Chile Los ocho volúmenes De El folclore de Chile Los Parra de Chile Recordando a Chile Carpa de la Reina Y de 1966 Pocos meses antes de morir Las últimas composiciones Vamos a ir leyendo Mientras charlamos un poco Algunas de las décimas Aquí nos muestra Recordando a su abuela Su idea de la mujer La mujer Que para Violeta Era la mujer Trabajadora Luchadora Siempre de pie Manteniendo a sus hijos A su casa Que es su fortaleza Además Mi abuela Cargo Él a casa Amamantando A los críos Y llevando El agua Al río Pa' preparar Buena masa Creando Pollos De raza Sacando Miel En enero Limpiando Trigo En febrero Para venderlo En abril Y en mayo Que perejil Cosecha Junto al estero Es divino Sabes que le escuché La música Es impresionante Tiene ritmo Siempre Es impresionante Y estas imágenes Tan cotidianas Tan simples Siempre Sencilla Junto con la referencia A la abuela Nos habla También de sus raíces Y de paso Opina Acerca del dicho De tal Palo Talastilla Que según ella En su caso No se cumple Para nada De tal palo Tal Talastilla Se de equivoca El refrán Solo le cuadra San Juan Pero no a esta Mocosilia Bien dorada Fue la tortilla Muy revueltita Después Ya ven Mi abuelo José Con el código En su mente Y quien hubo Más prudente Como mi otro Abuelo Fue Bueno Así En estas décadas Fue hablándonos También De su madre De la tierra De las raíces De las mujeres Adornadas De la toma De conciencia También De lo popular De lo social Y del paraíso Perdido A los 20 años Puede decirse Que inicia Su carrera Profesional Cantando En dos restaurantes Junto con Cuatro De sus hermanos En medio De sus actuaciones Conoce a Luis Cereceda Se enamoran Él Militante Del PC De alguna manera Acerca A Violeta A una cierta Mirada De una cierta Ideología Se casan Al año siguiente Tienen dos hijos Isabel Y Ángel Pero la vida Nómada De Violeta Que además De cantar En bares Y en radios También Formaba parte De una compañía Teatral Hacía teatro Fue demasiado Intensa Para Luis Cereceda Luego de 10 años Se separó Dos años Más tarde Violeta Conoce a Luis Arce Quien sería su segundo marido Tienen dos hijas Carmen Y Rosita Creo que Rosita En realidad Se llamaba Rosita Clara Rosita Clara Esta última Muere Siendo muy pequeña En 1954 Mientras Violeta Estaba de gira En Europa Este hecho Que fue devastador Para Para la pareja Sumado a la vida Itinerante Que seguía Violeta Deriva también En nuestra separación Y Violeta Como dijimos También nos habla De la madre Nos la muestra Como una mujer ágil Trabajadora Esforzada Siempre luchadora No olvidemos que tenía Que tenía que mantener Y educar Esa madre Y alimentar Y cuidar A casi una decena De hijos Aquí Violeta Nos la describe En una de sus décimas Y no era Y no era Cosa tan fácil Seguir con estos milagros Pa' proteger Nueve cabros Exige de ser Muy ágil Velando hasta En lo más frágil Mi mamá Que gran orgullo Se aprovechaba Hasta el yuyo Con muy claro Entendimiento Y en los actuales Momentos Sabroso Lo hace El cocha yuyo Aclaremos Que el cocha yuyo Es una alga Comestible De Chile Chile, Nueva Zelanda Y algunas Pocas En la costa Del Pacífico Sur Sí, sí Sonaba a otra cosa ¿A qué te sonaba? No, algo que tenía que ver Con la palmera No sé Parecido al palmito Una cosa así No sé No sé por qué Fui por ese lado A mí Yo me iba Cuando vi Cuando vi Esta palabra Que no la conocía Pensé En alguna Algún alucinógeno No sé por qué Alguna hierba Pensé En el cocha yuyo Claro, claro Bueno Por lugares distintos Mirá Cuando Violeta Cumple 43 años En 1960 Conoce a El gringo O el chino Como ella lo llamó Que era el suizo Gilbert Fabre Su último gran amor Aquel en quien ella Miraba el fondo De tus ojos claros Fue tremendo Para ella Fue devastador Es amor Además escuchar Está bien A veces Viene bien Escuchar a los autores Cantando lo propio Pero escuchar Gracias a la vida Por la negra Ay, Mercedes Sosa Te pone Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Como se le extraña todavía Sí, sí, sí Esa voz Es reemplazable Totalmente Sí, es reemplazable Pero uno dice siempre Viste que Para cantar El autor El autor Pero bueno Hay veces en que no Yo creo que A la negra Sosa Dios le dio la voz Proporcionar a su generosidad Como música Sí, sí, sí Le picaba de su luz El lugar que les daba siempre ella A León Gieco A Charly García A veces Charly terminado totalmente Pero ella ahí apuntalándolo A Víctor Heredia A tanta gente Aparte la admiración Que se le brillaba En los ojos Cuando los miraba La negra tenía Una humildad Sí, admirable Profundísima Me voy un poco de tema Pero tenía un amigo En los años En los años 70 La negra Estaba en pleno apogeo Estaba en pleno apogeo Un amigo Que una vez En una peña Después de la peña En Mendoza Suponete No sé En el interior Una casa Patio grande Todo el mundo comiendo Todos juntos Después de la peña Todos ahí Y de golpe Quedaron sentados En frente Más o menos No se conocían Obviamente Va Él sabía Eduardo Krause Se llamaba O se llama Mi amigo Y en frente Estaba la negra Y él Él le dice Realmente me encantó Como cantaste Pues es que Mercéuso Lo mira Se le ponen los ojos Húmedos Y le agarra la mano ¿Te gustó? Le dice ¿En serio te gustó? Qué marido Qué lindo Qué marido Bueno Seguimos con Violeta Parra Con el fondo De sus ojos claros Gilbert era amante Del jazz Antropólogo Intérprete de clarinete Y de la quena Y había llegado a Chile Como parte de un proyecto Antropológico En el que estudiaba El folclore chileno Y fue esa la razón De que él se contactara Con ella Él quiso Quiso verla A ella Y a toda la familia Obviamente Todos músicos Folcloristas El asunto Es que Violeta Tenía casi 20 años más Claro Y esto bueno Esto fue en algún momento Un obstáculo A poco de conocerse Se fueron a vivir a Suiza Fueron apenas 5 años 5 años intensos Al estilo de la vida intensa De Violeta Justamente En que ella vivió Y respiró Por y para ese amor Por él Intensos y breves Tal vez por esa misma intensidad A fines de 1965 Ambos regresan A Nuestra América Ella A su Chile Y Gilbert Se instala en Bolivia Donde experimenta Con la música andina Y funda el grupo Los Jairas Donde toca su quena Los Jairas Algunas veces Hemos escuchado Acá llegaron pocos discos Pero alguna versión Sí, por supuesto De El Cóndor Pasa Sí, sí, sí Desde ya Pero muy buena Y bueno Esa quena era Gilbert Fabre Mientras tanto Violeta espera en Chile Y ella está dolida Por el alejamiento De su gringo El mismo Por el que ella Dio gracias a la vida Ella escribe Y le dedica Runrun se fue para el norte Que después vamos a leer Un poquito De Runrun se fue para el norte Pero no aguarda demasiado En 1966 Se va a Bolivia A reencontrarse Con su gringo Sin embargo Al llegar Lo encuentra casado Claro Ya estaba casado Con una música también No me acuerdo El nombre de ella Muchos de quienes La conocieron Afirman que este golpe Provocó ese estado depresivo Que meses después En 1967 La llevó Al suicidio Leemos entonces Un fragmento De este Runrun Que se fue para el norte En un carro En un carro de olvido Antes de aclarar De una estación del tiempo Decidido a rodar Runrun Se fue para el norte No sé cuándo vendrá Vendrá Para el cumpleaños De nuestra soledad A los tres días Carta con letra De coral Me dice que su viaje Se alarga más Y más Se va de Antofagasta Sin dar una señal Y cuenta una aventura Que paso a deletrear ¡Ay, ay, ay de mí! Al medio de un gentío Que tuvo que afrontar Un transbordo Por culpa Del último huracán En un puerto quebrado Cerca de Vallenar Con una cruz Al hombro Runrun Debió cruzar Runrun Siguió su viaje Llegó al Tamarugal Sentado en una piedra Se puso a divagar Que si esto Que lo otro Que nunca Que además Que la vida es mentira Que la muerte es verdad ¡Ay, ay, ay de mí! La cosa es Que una alforja Se puso a trajenar Sacó papel y tinta Un recuerdo quizás Sin pena ni alegría Sin gloria ni piedad Sin rabia ni amargura Sin hiel ni libertad Vacía como el hueco Del mundo terrenal Runrun Mandó su carta Por mandarla no más Runrun Se fue pa'l norte Y yo Me quedé en el sur Al medio Hay un abismo Sin música Ni luz ¿Qué podemos decir De Violeta Parra Y su postura Ideológica? Podemos decir Que si bien No militó En ningún partido Apoyaba ideológicamente Y hasta En la acción concreta Al partido comunista Con el que colaboraba En campañas electorales Inclusive Algunas de sus canciones Fueron calificadas Como agitadoras Por la derecha chilena Cuando en realidad Se trataba de lo que En aquellos años Llamábamos canciones De protesta Claro Marcha de la bronca Por acá andábamos Con la marcha de la bronca En esos años Agitadora Agitadora Sí señora Era agitadora la mujer Simultáneamente Tenemos otra faceta De Violeta La de una buena pintora Y esta actividad Está de alguna manera Enlazada con su ideología Lo que llamamos Opinión pública En un Chile Bastante convulsionado Se hallaba condicionado Por una parte Poderosa de la prensa La misma que la calificaba De agitadora Fue así como En un reportaje Incluido en la película Violeta se fue a los cielos La persona que la reportea Le habla acerca De su presunta Militancia comunista Y conecta el tema Con la exposición De Violeta en el Louvre El tipo le dijo Usted llegó a mostrar Sus trabajos Plásticos En el Museo del Louvre Yo sé que en Francia Apoya mucho A los artistas Comunistas De todo el mundo Ay Dios Y como usted es amiga Personal del poeta Pablo Neruda Que también es comunista Claro Claro Exactamente Imagino que el partido Habrá hecho mucho Para que Violeta interrumpe Enseguida Con un no Rotundo Asegurando que en ese lugar En el Louvre Apreciaba mucho Sus obras Es increíble Es increíble La necedad De ignorancia Sí, sí, sí Que ceguera Producto del odio Claro, claro De la incompetencia De la mediocridad Porque además En el Louvre No creo que Apoyen a alguien Por cuestiones ideológicas Entra la calidad Es así de sencillo Sos bueno Entrás No sos bueno No entras Ni no importa El color político No les interesa Bueno Tenían esas cosas En cuanto a su pintura Digamos que tiene Alguna influencia Del estilo naif De Henri Rousseau Claro Sí Ay la pintura de Rousseau Preciosa Sí Es un estilo naif No el que estamos Acostumbrados a consumo Ahora masivo Que es el de Anico Sabó Es una cosa más Profunda Ah, mira vos Muy interesante Rousseau es Brillante Es una cosa preciosísima Y a mí no me gusta el naif ¿No te gusta el naif? En general En general Pero el de Rousseau Es extraordinario Es extraordinario Claro, claro Pero tener Claro Yo comparto algo en esto ¿No? O sea Totalmente negado Por la pintura ¿No? Pero el naif Por ejemplo A veces se me hace Demasiado edulcorado Y es una cosa muy liviana Muy liviana Rousseau contaba otra cosa Recordarás A ver Capaz que podés hacer memoria Una mujer dormida Morena A la luz de la luna Con un laudo encima Y no sabe Eso es Rousseau Eso es Rousseau Claro Sí, sí, sí La tengo en la memoria Medio geométrica Una gran síntesis Casi geométrica Es Rousseau Ese es Rousseau Ese es Rousseau Bien Entonces decía Que la pintura de Violeta Tenía un poco de influencia Del naif de Rousseau De todas maneras La figura de Violeta Parra Se hace enorme Indispensable Y a la vez Fresca en su poesía Y dentro de la poesía En sus décimas Estas fueron escritas Entre 1954 y 58 Y nos hablan del mundo personal Y de la fuera De la hogaza de pan Y de la calle O de la magia De las costuras de mamá Junto con las canastas De comida Que se ganaba Actuando en los bares Y es en esa música callejera Donde se va alimentando De habaneras Boleros Folclore chileno Corridos Música española Todo cabe Todo cabe en su música En su ritmo Y es ahí En las mesas O en las noches De techos pobres Donde ella va Ilvanando Estas décimas Que muestran su vida Su cotidianidad Y fundamentalmente Sus observaciones Y así como nos habló De su abuela De su madre También nos habló De esas mujeres Que se enmascaran Para conquistar Para conquistar al hombre Han visto la mantequilla Dicen de que es vegetal Y que de leche animal Fabrican la mostacilia Las líneas de las chiquilias Desmájese Desmájese el más sereno Que lo que miran Por seno No es nada más que nylon Pregunto con emoción ¿Quién trajo Tanto veneno? No es nada más que nylon 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 Sí, sí, sí Y también nos habla de Dios Un Dios presente siempre En su vida En su lucha Contra el dolor O contra el sufrimiento A nadie le falta Dios Le oí decir a mi maire Pa' todos corren los adres Cuando está quemante el sol Rezo con mucho fervor Se me quita la dolencia La divina providencia Se hizo dueña de mi alma Y una corriente de calma Me aclara la inteligencia La inteligencia Qué precioso Es hermoso Pensar que la mayor fortaleza De Latinoamérica Es la más combatida ¿No? Sí, sí Porque la fortaleza Está en estas cosas ricas De pueblo Totalmente Por supuesto La cultura popular Digamos Hasta dejar de lado Hasta menospreciada Claro Y automáticamente Aparece la mirada De sospecha Sí, sí Ante esto ¿No? Y cuando se visibiliza Es agitadora Claro Es agitadora Claro Es comunista Portación de cultura Sí, sí, sí Junto con su abuela Y su madre Está la tierra La misma tierra Que brinda alimento Y sustento Y que también Es el ámbito natural Donde se desarrolla La vida cotidiana O donde juegan los niños En ese huerto Se apila El piño De cabros sueltos A Lira Tito y Roberto Marta y Violeta A la siga Niñitos Que Dios bendiga Se pierden En las hortencias Jazmines De preferencias Perfuman su manantial Jardín El más celestial Nos estrujó La conciencia También nos deja Alguna opinión Acerca del aprendizaje Pero del aprender A vivir Y ella aprendió A partir del dolor Del desgarramiento Y de la pobreza Esa es su fuente Esto me da Un pensamiento Voy a dejarlo estampado Que no hay mejor noviciado Que el llanto Y el sufrimiento Aquí Aquel Que busca talento Entre canasta y póker Entre caballo y mujer Lo digo con arrogancia Que son Mantequilla Arrancia Y apercancado Pastel Apercancado Es un término De uso solamente en Chile Y es enmohecido Claro Apercancado Apercancado Además Esto que estamos hablando antes De la falta Como inspiración Claro Porque acá dice justamente No hay mejor noviciado Que el llanto Y el sufrimiento El aprendizaje Que nos viene de ahí Y habla también Sobre el canto popular Aquí hay que agregar Que su visión De lo popular No refiere tanto A los ciudadanos Ni a los suburbios Para ella Lo popular Está en el campo En esas casas O ranchos Que recorre Y donde escucha Y donde rescata La música Las coplas La filosofía O la picaresca Que pondrá En sus décimas En la que leemos Ahora Menciona precisamente Esos campos Sembrados De versos Igual que Jardín de flores Se ven los campos Sembrados De versos Tan delicados Que son Perfeutos Perfeutos primores Ellos cantan Los dolores Llenos de fe Y esperanzas Algotros Piden mudanzas De nuestros Amargos males Fatal Entre los fatales Voy siguiendo Estas andanzas Ese perfeuto Está perfecto Ahí Sí, está Está buenísimo Está buenísimo También tiene opinión En lo social Acerca de esas reuniones Elegantes Con las comidas Los platos Pautados Y ordenados Y organizadas A fin de impresionar A alguien en particular O al solo A fin de demostrar Cierto poder adquisitivo Sirven El aperitivo Palentar El apetito Mis telas Y pastelitos Después Vendrá El bajativo Ya se ven Menos altivos En el salón Elegante Porque el vino Es abundante En el banquete De estilo ¿Qué pensarán Los pililos Comiendo guata Picante? Y bueno Hay tanto para decir Pero bueno Ya el tiempo Se nos va yendo Despacito Vamos a despedirnos De violeta Con palabras De ella misma Hablando De ella misma Existe un paraíso ¿No? Dentro de nosotros Existe siempre La idea De algún tipo De paraíso A veces Está perdido En algunas personas O en algunas doctrinas Se trata De algo A buscar De una meta O tal vez Hasta de un premio También puede haber Un paraíso recobrado O a recobrar En algún momento A lo largo de la vida Violeta Parra Parecía tener Un paraíso interno Que coexistía Con su dolor Y su sufrimiento Un paraíso Al cual se aferraba Con la misma intensidad Con que vivió Toda su vida Con mi abundante Inocencia Poquito a mí Se me daba Mi paire Me acariciaba Con su estimable Paciencia Mi maire De mucha ciencia Gracias Da a Dios Por su niña Cuando me pierdo En la viña Armando Mis jugarretas Yo soy La feliz Violeta El viento Me desalinea Esa imagen Es increíble O sea Preferimos Despedirnos De ella Con una imagen así Con la feliz Violeta La feliz Violeta Sí Dejarla Por lo menos Dejarla en nuestra memoria Esa feliz Violeta Que uno se le imagina El aire Me desalinea El pelo Está jugando El aire del pacífico El aire del pacífico Jugando en el patio Jugando en un patio Además Sus juegos Eran en el patio El jardín Era todo eso En la pobreza Además Hay una copla De ella Una canción De ella Que se llamó La carta Vamos a leer Una parte De esta canción Tenemos tres minutos Todavía para el fin Del programa Así que vamos a ir Por ese lado Me mandaron Me mandaron una carta Por el correo temprano Y en esa carta Me dicen Que cayó preso Mi hermano Y sin lástima Con grillos Por la calle Lo arrastraron La carta Dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado El paro Que ya se había resuelto Si acaso Esto es un motivo Presa También voy Sargento Yo que me encuentro Tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir La carta Que en mi patria No hay justicia Los hambrientos Piden pan Plomo Les da la milicia De esta manera pomposa Quieren conservar Su asiento Los de abanicos Y frac Sin tener merecimiento Van y vienen De la iglesia Y olvidan Los mandamientos Habráse visto Insolencia Barbaria Y alevosía De presentar El trabuco Y matar a sangre fría A quien defensa No tiene Con las dos manos vacías La carta Que he recibido Me pide contestación Yo pido Que se propague Por toda la población Que el león Es sanguinario En toda generación Por suerte Tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo Nueve hermanos Fuera del que se engrilló Los nueve son comunistas Con el favor De mi Dios Es increíble Esa insolencia Ese desafío De la mujer Es tremendo Y como todo es cíclico ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Lamentablemente Esta poesía Claro Tiene 60 años Claro Ayer no más Ayer no más sería Bueno Vamos a ir despidiendo Señora Alejandra Palano Bueno Muy bien Nos despedimos Hasta el próximo viernes Que tengan un lindo Fin de semana Y espero esta Repuesta de la voz Sí, sí, sí Por favor Le queda muy bien Le queda muy bien Esa voz Sí, por favor Hice un gran esfuerzo Consérvelo Consérvelo No, no me oigo Ah, no Ah, sí Es complicado Bueno Después agarrá el video Y vamos por ahí Vamos a darle La corneta esa Que se ponía Claro Tienes razón Sí, sí Para los otros Bueno, felicidad Estás emocionada Sí, sí Me conmueve el personaje Sí, sí La persona y el personaje Totalmente Ambas cosas Bueno Nos vamos Un abrazo Tenerife Un abrazo a todos Los que están escuchando Acá en la Argentina Y en el mundo Y ha sido un placer Una vez más Sí, sí Como siempre Nos despedimos Hasta el viernes que viene Nos vamos a reencontrar Aquí en Faro al Sur